¡Hola camaradas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, espero que estéis listos y preparados para esta nueva aventura de mitos en Fortnite en la reciente añadida temporada número 7. Los alienígenas han llegado a la isla, y con ellos múltiples mitos listos para ser testeados. Tengo que decir que esta semana se me han escapado muchos mitos debido a la cantidad que ha habido, así que si consideráis que vuestro mito es una pasada y no lo veis en este episodio, volvedlo a poner para el siguiente. Y dicho esto, veamos los mitos de hoy. Pues qué mejor forma de empezar esta temporada con un clásico entre los clásicos de mitos en Fortnite. Darth Vader 1138 YouTube nos dice que el cañón de Riel es capaz de hacer un disparo colateral, ya que es capaz de atravesar estructuras. Mito cazado Después de una expectación de infarto en la que yo casi estaba seguro de que veríamos un disparo colateral de una vez por todas, como el de la escopeta pesada, nos quedamos sorprendidos de que no se pudiera hacer. Así de sencillo, no se puede. La escopeta pesada continúa con su reinado en solitario en esta clase de disparos. Gracias por tu mito, Vader. Continuamos para irnos con Panchitox24, que afirma que si un paquete de suministros cae encima de uno de los platillos voladores, este lo podremos llevar encima. Mito cazado Pues como era de esperar, no se puede. Los paquetes de suministros son unas entidades que solo se mueven en una dirección y por lo tanto no se pueden desplazar de su lugar de aterrizaje. Y no, tampoco podemos adducirlos. Ya aprovecho que estamos hablando de los platillos volantes para adelantaros que estos se pueden reparar con una fogata como pasa con otros vehículos. Aunque por supuesto, siempre sale más rentable acabar con su barra de salud y dejar que se autorrepare. Gracias por participar, Panchitox. John el fan viene por aquí para dejarnos el tercer mito de hoy. Uno que dice que el escáner de reconocimiento es capaz de detectarnos aunque tengamos puesto un disfraz. Uno que dice que el escáner de reconocimiento es capaz de detectar un disfraz. Uno que dice que el escáner de reconocimiento es capaz de detectar un disfraz. Mito comprobado. Verdadero, el disfraz no nos protege de esta clase de escaneo. No obstante, si nos escondemos en un fardo de heno, una basura o un baño portátil, el escáner será totalmente incapaz de detectarnos. Mucho ojo con esto y usad este pequeño truco a vuestro favor. Gracias por tu mito, John. Cocotillo es quien deja el cuarto mito de hoy. Uno que afirma que si abducimos con una nave alienígena a un surtidor de gasolina, podremos seguir usándolo para repostar vehículos. Vamos, vamos. Mito comprobado Bueno, pues ya lo habéis visto, es una locura No solo podemos seguir usándolo si lo colocamos en el suelo Sino que también mientras lo llevamos volando Gracias por tu mito, cocotillo Y finalizamos con Sabe Dios Con el que volvemos a hablar del cañón riel Este dice que este arma tiene mayor alcance que los fusiles de tirador Gracias por ver el video Mito cazado No solo no tiene más alcance que los fusiles de tirador Sino que incluso es mucho menor Este cañón tiene el alcance de un fusil de asalto convencional Unos 275 metros Mientras que los fusiles de tirador Pueden llegar a más de 400 metros sin dificultades Gracias por tu mito, Sabe Dios Y esto ha sido todo Pero antes de irme os recomiendo que le echéis un vistazo Al último episodio de Fiebe Creativa Donde Hyper nos enseña mapas para jugar con los fusiles de tirador Uno de ellos os dejará la boca abierta con una divertida mecánica de teletransporte Disparando De verdad, os lo aseguro No os lo perdáis Haced clic en la parte superior derecha del video para verlo Recordad que para dejar vuestro mito Ahora tenéis tres opciones La primera de ellas aquí en Youtube Con el hashtag MitosFortnite en los comentarios La segunda en Twitter también usando este hashtag MitosFortnite Y la última en Instagram En el post de publicación de este video Usando también el hashtag MitosFortnite Y por aquí lo dejamos Espero vuestros mitos Y nos vemos la semana que viene Adiós ¡Gracias!